La religión es una actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Pero ¿cómo se protege la libertad de religión? ¿Tendrán los niños la suficiente conciencia como para entenderlas? ¿Cuál es la edad mínima que un niño puede empezar a recibir los sacramentos de la religión locuménica? Mínimo tres meses, a los tres meses ya se le debe entregar su mano a Dorula. De ahí para allá esperamos, si no hay problema de urgencia para hacerle santo por enfermedad, que es casi siempre la prioridad de esta religión. Si no hay nada puede esperar un poquito más adelante, si tiene camino para llegar a Bavalao, si no tiene camino. Casi siempre la mayoría de las personas que se acercan para hacerse santo o para empezar a iniciarse en esta religión es porque están enfermos. Es porque hay problemas de enfermedad. Imaginemos que existe un niño que no tiene ningún tipo de enfermedad, sin embargo los padres lo conllevan a que participe en este tipo de religión que él no conoce. El niño no está consciente de lo que está haciendo, ni su futuro ni lo que le espera, pero el padre como su astral y sus cosas le han dicho que su hijo debe seguir el mismo camino religioso dependiendo como sea su vida futura. Es que los padres lo llevan a esa situación sin el niño saber qué es lo que le espera. Por eso siempre se recomienda recibir la mano Dorula, según un signo por IFA, a los tres meses, hacerle santo a una edad determinada y si es hombre esperar un poquito más allá a ver si tiene su camino de IFA, a ver si no hay algo que lo pueda desvirtuar del camino de IFA. Yo siempre aconsejo más o menos hacerle IFA a un niño no mínimo de siete años, porque no sabemos las vertientes que puede acoger, si puede convertirse en homosexual, si puede convertirse en un drogadicto, no sabemos. De siete en adelante es cuando ya tenemos un poquito más de conciencia ahorita sobre el niño. ¿Qué pasa entonces cuando un niño rompe con una religión que sus padres le impusieron cuando era pequeño y él no sabe las consecuencias y sin embargo no quiere seguir siendo parte de la religión locumí? Sí, y quizás se vuelva o católico o se vuelva adventista del séptimo día o judío, por decir alguna religión. Hay un gran refrán que pega para todas las religiones que dice Dios perdona la inocencia. El sacrificio de vestirse durante un año consecutivo de blanco. El niño tiene que cumplir ese reglamento igual y ponerse los collares en su cuellito, aún él no sepa lo que está haciendo. El niño tiene que cumplir todo eso, por eso también es más fácil hacerle santo a los niños, son chiquitos, porque el niño no va a sentir ese rigor del año, de estar raspado, de estar con los collares, de estar totalmente tapado, de no poder salir a una hora determinada a los 12 días, ni no estar en la calle. Es más fácil para el niño absorber esa parte tan difícil del llavoraje que para nosotros los mayores. Un niño que lo hagan babalabo, que lo inicien ya para entrar en un escalón mucho más grande dentro de esta religión, que es el ser sacerdote de Orula. Supongamos que el niño tenga 5 años, todas las personas mayores que están a su alrededor, que están en un escalón menos que él, deben saludarlo. Todos tenemos que saludar, cuando un niño se hace babalabo, no importa el rango que pueda tener ningún santero, ni mayor, y una persona que tenga 40, 50 años de santo, todo el mundo tiene que rendirle pleitesía a ese niño, abacharse y pedirle el saludo. ¿Hay concesiones dentro de la religión lukumí para los niños en los diferentes tipos de sacrificios, los diferentes tipos de ceremonias? No, necesitan concesiones, necesitan concesiones, los niños son igual que los mayores. ¿Tienen que pasar por la misma cantidad de ceremonias, por la misma cantidad de sacrificios? Por lo mismo todo, ahí es donde el niño está aprendiendo. ¿Todas, absolutamente todas? Todas, sin excepción. Todos los sacrificios, todas sin excepción. ¿Crees que es recomendable inducir a un niño a la religión lukumí cuando aún él no está preparado? Si Gorula le dice que tiene que hacer babalabo, yo les recomiendo que a esa edad, bien niños, que se hagan babalabo. Porque ese niño, no sabemos si hay que salvar a toda su familia de los problemas que le puedan venir. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!